La ley de reforma al Código Electoral contiene normas que regiran las próximas elecciones generales del país. El objetivo es lograr la transparencia durante el torneo electoral. Panamá ha ganado en muchos aspectos relacionados en aprobación de un sinnúmero de artículos del Código Electoral y que van a facilitar controles, transparencia, obviamente en el sufragio y en las elecciones en las campañas políticas. El Tribunal Electoral confirmó la importancia de esta ley, pero anunció que en julio presentarán una propuesta de modificación. Uno es el tope al gasto o financiamiento privado que se estableció para los candidatos. Así como también, por ejemplo, que haya una norma que diga que se prohíbe a los candidatos en campaña participar en inauguración de obra, lo único que la norma exceptúa a los que tengan cargo de elección popular. En relación a esta norma, el sector privado también tiene su versión. La verdad es que cuando me hablan de topes, yo no lo entiendo en este momento porque de 50 centavos lo subieron a 5 dólares o más. Todo esto es una contabilidad que al final tú vas a ver que van a ser más de medio millón de dólares. Y si eso tú me dices que es un tope a gastar en dos meses, yo no sé cómo tú me vas a gastar 500 mil dólares, perdón, en un lapso de dos meses. La Ley de Reforma al Código Electoral establece topes de gastos de las campañas políticas de 10 millones de balboas para el presidente de la República, 300 mil balboas para diputados, 150 mil balboas para corregidores y alcaldes y 10 mil para los diputados del Parlamento Centroamericano. Dudy Benjiménez, Econews.